Unos tras otros, en moto los policías avanzaban mientras el sonido de las balas aún se escuchaba. Con fuerte contingente, el que al mediodía de este martes hasta el sector de la 15 de abril en Puerto Viejo, Manaví, debió llegar. Allí se vivía un verdadero caos. Ocurría que en los exteriores de la unidad educativa de la zona y en plena hora de salida de los estudiantes, cuando padres y alumnos concurrían, una grecia entre cinco sujetos armados se convirtió en una lluvia de disparos. Los otros tres, según el parte médico, tienen golpes contusos, producto del uso de instrumentos contundentes en medio de la pelea, de la que aún no se tiene mayores detalles. La policía investiga el suceso que se viralizó en redes sociales y puso en su sobra todo Puerto Viejo. En el sitio hubo desmayos por la impresión, como se ve en este video. La acción nuestra fue inmediata, por eso es que se logra aprender a todos estos ciudadanos que participaron. Como evidencias, hay dos motocicletas retenidas. Tras el hecho, se reportó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona que está justo detrás de la terminal terrestre de la capital Manavita. Así como un despliegue de efectivos policiales en operativos. Luisa María Heredia, 24 horas.